muy buenas genios como están como siempre les digo un placer estar con ustedes en otro vídeo que vamos a hablar de que si de lo que ha sucedido en la citizen con de star citizen más material en este caso bueno nos hablaron de lunas y planetas del sistema pyro que si todo sale bien lo tendremos durante 2023 así que sin más ponete cómodo y vamos a ver este vídeo juntos como siempre si te parece vamos dale bueno la citizen con comenzó hablándonos acerca de lunas y planetas de pyro empezando con pyro 1 nos dicen que aún le falta trabajo ya que las marcas dejadas por las ondas que generan las erupciones solares deberían verse bastante mejor ya se le han agregado nubes y hay que tener en cuenta que no todos los planetas de pyro las tendrán se ven desde lejos algunos surcos azules producto de las erupciones y al acercarse se observan cristales de este color por una zona bastante extensa nos muestran algo de vegetación en este planeta la cual según dicen formaría parte de una misión pero bueno luego quedó descartado el asunto y terminó esta vegetación acá en pyro 1 uno de los biomas de este planeta cuenta con una formación rocosa que tiene en la parte superior una forma plana donde nos aclaran que si queremos podríamos aterrizar una nave allí ya luego en pyro 2 se aprecia una diferencia bastante grande a simple vista ya que cuenta con una gama de colores más amplia y un océano propio este planeta no tiene nubes volumétricas nos cuentan que han estado trabajando en mejorar las formaciones rocosas para no solamente simplificar el proceso de generación sino también hacerlas más agradables a la vista luego otro bioma en pyro 2 está conformado por un clima árido y árboles secos a pesar de estar cerca del agua luego hay unas áreas rojizas que son una especie de desierto con algo de vegetación y la verdad que se ve muy pero muy bien ya en pyro 3 que lo habíamos visto durante la citizen con del año pasado donde volaron la 400 y se observan nubes volumétricas que se ven realmente espectacular este planeta tiene zonas amarillentas conformadas por pasto y arbustos bastante densos de dicho color en el bioma costero de pyro 3 añadieron una especie de coral o flora costera a lo largo de ésta además obviamente hay algas y rocas por último vemos el bioma volcánico que tiene pyro 3 era el que más me interesaba ver esperaba que aunque sea en una forma muy precaria nos mostraran la lava pero bueno no sucedió nos dicen que a pesar de ser una zona de volcanes y lo que ello conlleva han añadido vegetación para que no pareciera tan apagado dicho bioma ahora estamos viendo mordor me gusta realmente mucho como se ve ahora saltamos cuánticamente hacia pyro 4 el cual también tendrá nubes volumétricas aunque de momento falta trabajo para que se vean bien cuenta con una vegetación de un color otoñal podría decirse y árboles mejorados cuando se comparan con los que tenemos actualmente en el juego la diferencia entre los biomas se puede apreciar a simple vista además tiene grandes formaciones rocosas y hablando de formaciones rocosas este planeta tiene otro bioma donde dichas formaciones son realmente grandes y las vimos si te acordás poco tiempo atrás durante un insight estas rocas son tan grandes que podríamos aterrizar grandes naves en ellas luego un pyro 4 tenemos el bioma costero que a diferencia de los anteriores es más como una playa por su arena húmeda tiene rocas productos de la lava y algas pero 4 cuenta con un gran cráter es visible a gran distancia e incluso desde el espacio mismo observando así además de los biomas que van generándose alrededor de dicho cráter casi llegando al final turno de pyro 5 se vemos desde el espacio el daño que se ha generado en su superficie como una gran y enorme grieta al acercarnos vemos cómo se genera una cadena montañosa alrededor de esta especie de cañón que se ha formado este bioma obsidiano naturalmente encontrado en sitios volcánicos o áridos se observa con un brillo particular que lo diferencia del resto cuando la luz impacta sobre él ahora fuera de esta gran grieta el bioma cambia radicalmente para convertirse en árido apagado y muy seco diferenciándose así de la anterior me hizo acordar mucho a regiones de ita en stanton ahora sí por último pasamos a pyro 6 que cuenta con diferentes colores como un amarillento en cadenas montañosas y azul en el océano es un planeta que está plagado de cráteres los cuales contienen agua en este planeta la iluminación juega un papel importante ya que cambia radicalmente la visual sobre éste dando una imagen imponente cuando la luz desaparece y el planeta se termina fundiendo con el horizonte bueno hasta acá este vídeo como siempre te invito a que dejes tu comentario que te han parecido a los planetas del sistema pyro que si todo sale bien en el 2023 por fin lo vamos a tener dentro del juego déjame tu comentario siempre es bienvenido en el canal bueno hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya servido gustado y sobre todo informado ya sabes que de ser así puedes dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido si no estás suscripto o suscripta al canal dale que espera siempre vas a ser bienvenido o bienvenida y nos vamos o siempre deseándote muy pero muy buena vida y ya saben tripulantes de este viaje largo así que se va haciendo bastante largo es verdad si salen al verso además de legales obviamente buen seguros adiós y y y y y y